¿Qué problema tienes? ¡Zorra! ¿Sabéis? Hay cosas por las que no merece la pena pelear. ¡No me toques! Vale, ¿eso es todo? Como un sitio para aparcar. Pero no se lo digáis a Brenda. Cuando sale a la carretera es una bomba de relojería. ¡Un p... enorme! ¿No hay un maldito sitio en donde aparcar? Para las personas que sufren un trastorno explosivo intermitente, normalmente hay una escalada en los acontecimientos. Si alguien se cuela en un atasco o te quita el sitio para aparcar, puede que no sea algo grave para ti o para mí, pero para alguien con ese trastorno puede conducirle a un estado en el que pierda completamente el control. Fue entonces cuando Amy ocupó el sitio que ella pacientemente había estado esperando. ¡Oh, diablos, no! Y Brenda estalló. ¿Qué, vas a sacar el coche? ¿Qué diablos? ¿Qué vas a hacer? Es el coche de mi jefe, maldita loca. Pues explícale a tu jefe por qué no moviste el coche. ¿Cuál es tu problema? ¡No, no, que te vayas! Así es como dos chicas empiezan a pelear por un sitio para aparcar. Pero en este caso, Brenda había encontrado la horma de su zapato. ¡Déjame en paz! ¡Torre, te digo que te quites! ¡Que alguien llame a una ambulancia! Nuestra perdedora en esta pelea cayó sin darse cuenta y se empaló con el afilado ornamento del capó del coche que le perforó el abdomen y el estómago causándole una crisis de hipovolemia que le hizo perder el conocimiento inmediatamente, produciéndose como resultado su deceso. Brenda creía que era la chica más dura del barrio. ¡Torra! Pero entonces aterrizó en el capó y al final se enteró de que no era tan dura. ¡Gracias!